La imagen oficial de San Juan Pablo II está a la vista desde el día de hoy en la Catedral de Monterrey. La imagen del Papa Juan Pablo II con una placa con la leyenda San Juan Pablo II fue exhibida desde la mañana de este domingo en la Catedral de Monterrey. El cuadro colocado en una de las paredes junto al altar anunció en el templo que el también conocido como Papa Viajero ya era el santo de la familia, como lo calificó en la homilía de la misa de canonización el Papa Francisco. Aquí en la Catedral ya pusimos la imagen del nuevo santo y también en la parroquia que ya tenemos dedicada a él, el día de hoy se pondrá su estatua ahí en la parroquia de San Juan Pablo II en el municipio de García. Durante la misa de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, el Papa Francisco calificó al primero como el Papa de la docilidad al Espíritu Santo y a Juan Pablo II como el Papa de la familia. El Papa Francisco en su humilidad esta mañana, refiriéndose a ambos, a cada uno le dio un bonito calificativo. Juan XXIII el hombre de la docilidad y a Juan Pablo II el Papa de la familia. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, dijo que San Juan Pablo II especialmente podrá interceder por todas las familias, los enfermos, los marginados y por los pueblos indígenas a quienes les guardaba mucho cariño. Agregó que seguramente en el siguiente sínodo, reunión de obispos y autoridades católicas, San Juan Pablo II será colocado en un relieve especial como santo de la familia. Yo creo que todas las familias, los enfermos, él mostró grande afecto por todos los que están en condiciones de soledad, de enfermedad y el Papa seguramente lo pondrá en un relieve especial en el próximo sínodo sobre la familia. Con imágenes de Juan César Martínez, Rox García, Noticieros Televisa.